¿Qué tal amigos? Mi nombre es Verónica San Martín, llevo 11 meses entrenando y les quiero mostrar mi técnica favorita. El Quad Toy es una técnica potente y veloz que se utiliza tanto como para un bloqueo como para un ataque. Espero les haya gustado mi técnica favorita y las invito a todas a entrenar. Gracias por ver el video.